Buenas tardes, estamos con Vanessa Cardona, que viene de New Jersey, de Estadounidense, con una gran vida de Quindío Aventurario en Buenavista Quindío. Uno, doce, vamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal van a ver si te gusta? Tranquilo, llanto Esto es una corriente en el mercado de la gente que sube Aquí nos aprovechamos la cuerda de la gente que sube para cargar altura ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! y lo que tienes acá en plástico todos los que tenemos en plástico son cultivos de tomate ¿ok? y al frente tenemos el material un poco un poco un poco ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! Tengo una izquierda, que es la primera que nos puede evitar. Tágalo. Un pasito ahí, un pasito. Bájate, bájate. Bájate. Vamos a subir los pies. Vamos para el viento de tapado. Bájate. ¡Bien, no, no! ¡Perfecto! ¡El lado de acá! ¡A la vez! ¡Qué tira! ¿Qué tal es tú?